Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrejo Espíritu Hurtado. Para hoy, sábado 11 de febrero del 23, estamos desde Cosmo Centro. Seguimos con las imágenes de este futuro Mall Plaza de Falabella, de los chilenos que sigue construyéndose aquí en el sur de la ciudad, en el antiguo Camino Real, tapándole el aro de la Plaza de Toros de este bien de interés nacional acá en la ciudad de Cali. La temperatura de 29 grados centígrados, algo de viento. Se decía que íbamos a tener una velocidad de calor muy fuerte, que no iba a llover, pero la madrugada de este sábado 11 llovió acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali y en el sur occidente. Como ustedes pueden observar en esta tarde, hay bastante viento, viento helado, viento frío, y nos atrevemos a decir que puede llover también porque el suelo es muy picante. Con estas imágenes de este corredor donde el DASMA autorizó la tala de tres árboles que estaban chiminangos, que estaban frondosos, vivos, todo para evitar que se le tapara la visual de la entrada a este centro comercial Mall Plaza de Falabella. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado. Vamos hacia la parte de Siloe para continuar con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Energía normal a cuento normal que a través de normal cable está dejado de operar hace 32 días. Y nosotros seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy sábado 11 de febrero de 2023. Energía normal a cuento normal que a través de normal cable dejado de operar hace 32 días. Las quebran en su casa natural a pesar de la lluvia que no fue tan fuerte esta madrugada de hoy sábado 11 de febrero. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado para hoy 11 de febrero. Los dejamos con las tomas del futuro Mall Plaza de Falabella, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Y seguiremos dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche. En caso de que llueva y se capiente una situación de riesgo físico en la comuna, haremos un informe especial para todos ustedes de parte de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado. Los dejamos con las imágenes de los obreros laborando en este futuro Mall Plaza de Falabella, acá en la ciudad de Cali, Colombia. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy sábado 11 de febrero de 2023. Chao, chao y seguiremos un nuevo video para todos ustedes. Chao, chao y seguiremos un video para todos ustedes.